Muy, pero muy, pero muy buenas noches. Porque a pesar de los pesares, la vida es bella. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo ciclo de Mina en Casa. Feliz de tener estas sobremesas, realmente donde se hacen debates muy intensos, por cierto, con gente muy importante y muy interesante. Así es que gracias también a toda la audiencia que cuando nos encontramos en la calle, en el súper, en el shopping, en cualquier lado. ¿Y cuándo volvés? ¿Y cuándo volvés? ¿Y por qué no estás todavía los domingos? Así que por ese afecto maravilloso que me demuestran, de verdad, muchas gracias. Y gracias por su preferencia, porque no todos los que me ven me quieren, digamos, ¿verdad? Pero gracias de todas maneras por su preferencia y por estar con nosotros. Y por los que me quieren, obviamente, me satisface aún más. Roberto Coronel, periodista de Telefuturo, Monumental, NPI, ya no sé, y todo el grupo de Vierci, más o menos en todos los medios está. Así está. Gracias por estar, mi rey. No, por favor, gracias, Mina, por invitarme. Es un placer para mí compartir con los compañeros aquí en esta mesa. Gracias, en serio. Enrique Vargas Peña, periodista de ABC Color y ABC TV. Gracias por estar, señor. Mira, un placer como siempre. Más vino. Más vino. Hace intercambio de copas, mientras tanto, hasta que espere la pausa y ya estamos. Bueno, y se incorpora a esta mesa, Clary Arias, periodista de Radio Ñandutí, Universo 970. Clary, tanto tiempo. Un placer, Mina. Igualmente, en serio. Un placer. Es una mesa hermosa. Siempre es incómodo que te inviten y sabes que van a estar dos exparejas tuyas. Sí, sí, sí. En esta mesa tengo dos exparejas. Dos exparejas. Pero después vamos a hablar de eso, porque una de tus ex pareja fue pareja de casi todos acá. Siempre fue promiscuo. Siempre fue promiscuo. Siempre fue promiscuo. Vamos a aclarar, siempre fue promiscuo. No sé a quién se refiere, pero luego lo vamos a aclarar. Jorge Torres, periodista de Unicanal, Canal 13 y Radio 1. En realidad es más también. Radio 1 no estoy más. A Radio 1 ya no estás más, ¿cierto? Actualizate, Mina. Actualizate, Jenny. Y él lo está más en 970. Sí, pero está en la de la tarde FM, Montescarlo. Hay que tener varios trabajos para vivir bien en el periodismo. En varias ramas. Es uno solo nunca. Pero Clary es revivilloso. En dos grupos. Vivísimo. En dos grupos, muy bien. Próximamente en tres grupos. ¿Por qué? Cierto, va a ser ya me enteré. No, no, contanos. Va a ser... Y estoy a punto, todavía estoy pensando, ya por la edad, pero está el contrato ahí en Telefuturo para ser firmado también. Sí. ¿Es sí? Y para hacer varias cosas. ¿Curado de un programa de entretenimiento y otras cosas? Sí. Pero si es forzada, imagínate. Estoy pensando seriamente. ¿Estás pensando seriamente? Hace misa en la capilla de su madre. Sí. No, pero el periodista hoy para vivir así, digamos, no con holgura, pero para pagar las cuentas, todos los que estamos en esta mesa tenemos más de una labor. Así mismo. Imposible si no. Sí. Yo lo que quiero es jubilarme ya. Ya no quiero tener más labores, menos labores es lo que quiero. Si te presentaste tantos anunciantes, creo que ya estás jubilado. Sí, 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 sí. Bueno, con nosotros también, obviamente, un clásico acá de la mesa. Ya saben, Roberto Pérez, periodista de Canal 9 y Radio 1. Corregime, porque después la mamá decía Jenny que te puso todo mal. C9N también. Pero un gusto enorme, Mina. Buenas noches a los colegas, a tu grandísima audiencia. Como siempre, un placer enorme compartir esta mesa. Carlitos Gómez, periodista de Chaco Boreal, AMI Noticias PI, de vuelta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mina, querida? Un gustazo poder compartir con ustedes. Y cuento ya, aviso, que voy a hacerle la competencia a Vargas Peña. ¿En qué sentido? En cuanto a tomar vino. Ah, yo pensé que estaba en el mismo horario en alguna... Ah, y puede ser también. Puede ser también. Cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo. Bueno, a ver... Mi horario es medio... O sea, con todo lo que estamos en competencia. La verdad es que vos competís con todos, porque estás casi en todos los horarios. Así que con quién es lo que no competís, ¿verdad? ¿Te olvidaste de presentarle a Jorgito? Claro que sí. No. ¿Le presentó también? Sí, que me dijo que yo ya no estoy más en radio. Ah, perdón. Me parece el vino. ¿Vos te tomaste más? ¿Qué es mi casa? Le cortó nomás la inspiración cuando le corrigió. Le cortó nomás la inspiración. Lo que pasa, Roberto, pero le ve a Clarice... Loco te vuelve. ¿Por qué? Cambio de luz. ¿Cómo sabes la vida? Con fachas, ¿no? Ah, pero él no fue a una de tu pareja, ¿no? Con él tenemos otros vínculos. Ah, otros vínculos. Pero esos vínculos son secretos. Ah, no se puede contar. Oscuros. Jamás. Jamás de los jamás. Clarice, pero por favor, lo que sí quiero saber es... A ver, ¿quiénes fueron tus dos parejas acá? Vargas. Nosotros comenzamos en el 2002 con Vargas Peña. 2 de abril. Yo voy a discutir la fecha, porque yo tengo mejor memoria que él en ese aspecto. Pero el tema de los duetos en radio, nosotros en AM iniciamos un ciclo muy lindo, hace 23 años casi, un 8 de julio del 2002, que nos contrató Alejandro Domínguez. Tiene razón, Clarice, yo me equivoqué. Fue mi pareja por 4 o 5 años, después se cansó de mí. Y que no es difícil cansarse de mí. Y después con Jorge, nosotros tenemos un vínculo de casi 40 años ya. Él era bailarín de... No, no sé, Carlito. Pero bailarín no le veo a Jorge bailando. No, del ballet. Bajador de la música paraguaya. Y yo le conocí allí bailando. Recorrió el mundo. Yo conocí a su faceta de actor, pero no de bailarín. Él fue bailarín y yo allí le conocí en una plaza. Y te enamoraste, perdida. En una plaza. Plaza Oleari. ¿En una plaza? Pero estaba reboleando la carterita. Déjenme contar. ¿Están mintiendo? No, no miento. En 1989, Juan de la Cruz Fernández era el guitarrista. El artista. El artista, ¿viste? No, era profesor del colegio. Era profesor del colegio. Sí, sí, él bailaba. Era profesor del colegio. Y después, Mario Comita, ahí le preguntó al profesor Fernández. No, y este tiene futuro, este muchacho, como bailarín. Es que él es talentoso en todo. Él es actor. Él es que te baile, ponerle música paraguaya y te va a bailar. Pero baila minas de memoria, hace todos los pasos. Sí, me encanta. Y después, les pichamos en el colegio. Y nos peleamos por una chica en aquella época, 1990, y es para mal de mal, después le encuentro ranel periodismo. Y trabajó conmigo en Venus. Yo no sé, minas y se peleaban por una chica, porque los tres venimos del mismo colegio donde todos éramos varones. No. Era por una chica. Era por una chica. No sé si, en qué momento... Y bueno, a lo mejor se percibía, chica. Sí, se auto percibía. Claro, ahora está de moda eso. Le di su primera chamba en la radio y él me devolvió el favor. ¡Vola! Yo trabajé en última hora, me fuiste. Ese famoso... Exacto. O era el productor en menos. Y después me devolvió el favor, me consiguió un curro ahí en Unicanal, que hicimos cara... Cara Cruz cuando salimos nosotros. Sí, cuando salimos. Claro. Yo me quedé con Jorge. Así que acá estamos muy cruzados. Sí, muy cruzados, la verdad. Ahora, Vargas Peña es el que estuvo con todos. El promiscuo, cuando decías el promiscuo de Vargas Peña, porque estuvo, para empezar, con Roberto Coronel. También, o sea, no para empezar. Estuvo también con Roberto Coronel. Sí, sí, sí. ¿Qué me... Nuestro primer romance fue en Radio Monumental. Ah, Monumental fue el primer romance. Sí, sí. Pero en realidad los dos estábamos de suplentes. Ah. Y ahí tuvimos la primera incursión radial. Incursión radial. Y después nos fuimos juntos... ¿Y cuándo es que le hiciste de peluquero de él? ¿Eh? Porque a mí me dijo M.T.L. que vos en algún momento hiciste de peluquero, no sé si... ¿O le teñiste el pelo? No, 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 no. ¿O le cortaste? Yo, perdón, voy a hacer acá también, que ya que estamos en infidencia. Sí. Yo siempre le digo a Robert, papá, seguime, por el tema de la melena. Ajá. Y, ¿cierto o no? Sí, sí, sí. Bueno, y yo le recomendé el tema color, el tema... Ah, sí, sí. El medio ese que uno se pone, todas esas boludas. Claro, pues a mí ya me está... se está cayendo el tejado. No, pero usted, esa es la ventaja que tiene los hombres. Es que pueden ser gordos y pelados, igual son churros y atractivos. Nosotras, por ejemplo, gordas y peladas, somos de pantotes. Pero es un complejo para los hombres ser pelados, ¿eh? ¿En serio? O sea, a mí, por ejemplo, no me parece que los hombres pelados pierdan su sexa. Es como las mujeres con las tetas caídas, ¿verdad? Ah, o sea, que ya me tenés que decir que tengo que reírme. No sé si tanto así, ¿verdad? No, pero algo así, no, similar, similar, digamos, ¿verdad? No, el tema de la pelada. Ah, no, las tetas caídas. No, pues yo estoy... Yo no tengo tetas, le dice Jorge. Ay, qué malo. No, es un complejo. Y está buenísimo, entonces, porque... A mí me gusta. ¿A vos está complejo? Yo tengo dos, sí, yo tengo pastillas para mi pelo. Ah, tomas pastillas. Pero tiene un efecto colateral eso. Sí, trasplante. ¿Dónde se tiene? Recomiendo, categóricamente. Kange incluso no presiona esta empresa que hace... Así como hizo Mike Silvero, ¿verdad? Que se puso... Muchos colegas. Sí, sí, sí. Famosísimo. Pues ni ahí. Bueno, o sea, con el único que vos no fuiste pareja, por lo menos en términos de que estamos hablando, obviamente, periodística, fue con Roberto. Por ahora, por ahora. Por ahora. ¿Y con Torres tampoco? ¿Con Torres? ¿Con Torres? ¿Con Gran Cruz? ¿Con Gran Cruz? Ah, Gran Cruz. Gran Cruz empezó así. Tendremos muchísimas... Pero no era para... Es un trío, era para estar él también. No, pero después de que se fue... ¿Cómo que se llamaba? No, yo estuve desde el principio. ¿Desde el principio? Claro, con Carmen. Con Carmen. ¿Qué es la que se fue? Bueno, vamos a entrar en tema, pero si no... Muy inclusivo. Muy inclusivo. Muy inclusivo, totalmente. Mestizaje criollo. Esperá. Sí. Decirle a alguien que me traiga más vino. Toma este, mi recinto. Ahí está. Perdón, a ver, soy bien. Está muy rico. Y atendé, no se le acabó todavía. No. Pero ya... Tiempla todo, tiembla todo. En el segundo tramo tenemos cerveza también, ¿de acuerdo? Sí, acuérdense de la cerveza. Dejen un espacio para la cerveza. Bueno. Hay tantos temas, pero una de las cosas que realmente me gustaría discutir, compartir con ustedes es, ¿está en juego la democracia en el Paraguay? Porque últimamente, digamos, en todos los medios está en juego la democracia. Desde la embajada de los Estados Unidos, ¿verdad? Hasta las... Inclusiva, ahora se dirían también otras embajadas europeas, ¿verdad? Algunas, casi todas, creo. Y bueno, y los medios en general, con algunas excepciones, y los periodistas también en general, con algunas excepciones, hablan de que está en juego la democracia. Ojo. ¿Es así? ¿Está en juego la democracia para ustedes? ¿Empiezo? ¿Qué dijera? Por edad. Por edad. Por edad. Es mi privilegio, al fin de cuentas. Claro, sí. No, yo, Mina, creo que... No sé si la democracia como sistema de integración de los poderes públicos, no sé. Pero el modelo de tres poderes equilibrados, sí. Porque el grupo Cartes, yo creo que tiene un modelo... No, no es que creo. El grupo Cartes tiene un modelo político que ya a diferencia de mucha gente, digo, cuidado, no vayan a pasarse de rosca en la calificación. Es el modelo político de Estigarribia, el modelo de 1940. Es la constitución del 40, el modelo que tiene Horacio. ¿Y quién le modernizó eso? Felipe Larraín, de Chile. El asesor que solía venir antes, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo para que se entienda rápido. Santi Peña, Horacio y compañía, no quieren que el Congreso, por ejemplo, tenga poderes presupuestarios. Y eso es 1940. Ellos no te van a decir, Ray Bindé, colmo... No, 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 eso no te dicen. Pero ellos te dicen, el Congreso no tiene que tener poder presupuestario. Pero eso tiene. Sí, tiene nuestra constitución. Pero lo quiere. Ese es el modelo. Entonces, yo te diría lo siguiente, y termino. Como modelo de integración de autoridad, yo no creo que ellos estén para projebir partidos, y eso no, eso creo que no. No, pero como modificación del modelo institucional, donde ahora tenemos tres poderes... ¿En el sentido de copamiento o de qué? No, no, no. Es que esa es la historia del copamiento. ¿Y qué pasa si tenés mayoría? Claro. O sea... Por eso, entonces, ¿por qué crees que...? ¿A qué te referís? Por no, porque ellos tienen ahora un modelo que no tiene equilibrio. O sea, ellos tienen ahora una fuerza política que no tiene equilibrio. ¿Pero por qué no tiene equilibrio? Porque no tiene contrapeso. Porque justamente vos decís que está ocupado. Porque la oposición es una mierda, es una mierda desarticulada. Y además, sin proyectos, sin ideas. El trabajo de la oposición, y esto quedó en evidencia con el tema de hambre cero, es que ni se estudian los proyectos que critican. Se van a criticar proyectos por lo que leyeron en los diarios. Y te digo que quedaron en ridículo esta semana, porque yo le invité la vez pasada al doctor Ernesto Weber para hablar del tema, el almuerzo, el almuerzo, el desayuno. El proyecto de ley no contiene ninguna especificación sobre si almuerzo o desayuno. Cero. Ni la ley actual. Ni la ley actual. Entonces los tipos están verseando sobre el fantasma. Un fantasma. Un fantasma. ¿Entendés? Están verseando sobre el fantasma y no atacan el problema que para mí es el departamento. Pero no está en juego la democracia, la libertad. Yo quiero leerte un artículo de la Constitución. Es breve, realmente, porque aquí me parece la clave de lo que estamos viviendo. La República del Paraguay, dice el artículo 1 de la Constitución, de la forma del Estado y de gobierno, dice La República del Paraguay adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista. Yo creo que el pluralismo es el que se está perdiendo. Y paso a decirte rápidamente por qué. ¿Por qué? Porque el Grupo Cartes tiene un poder económico avasallante y además ahora le sumamos el poder del Estado porque todos hemos visto cómo se resuelven estos pases que ellos celebran con fotografías y que todos tenemos que decir qué lindos que son, qué buenos, qué aglutinantes, todos se resuelven a través de prebendas, porque ese sigue siendo el modelo para captar adherencia. Entonces, yo creo que se está trabajando lastimosamente en un borde que es bastante problemático para la democracia, porque la democracia deja de ser pluralista. Se pierde ese pluralismo e insisto con un concepto que lo abrió Enrique, pero que me gustaría profundizar. La concentración de poderes por qué? No la concentración de poderes per se, sino la concentración de poderes en una persona. Que una persona tenga la capacidad de poder manejar el Ejecutivo a través de su títere. El Legislativo con una mayoría indiscutida que le dice, sí señor, yo voto lo que usted me ordena. Y un Poder Judicial que tampoco tiene los pantalones para poder plantarse y corregir las arbitrariedades tomadas desde el Poder Legislativo donde el cartismo tiene mayoría. Y me refiero específicamente al caso Katia González que todavía está pendiente en la Sala Constitucional. Entonces, yo creo que se está perdiendo el pluralismo y que además el Grupo Cartes hace una apuesta total a través del dinero. Muchas veces de orígenes, como ha denunciado Mario Abdo Benítez, por eso es que le están queriendo liquidar, de origen espúreo. Porque estamos hablando de contrabando. Estamos hablando de lavado de dinero. Entonces, muy fácil es cuando tenemos recursos ilimitados. Y cuando además sumamos a esos recursos ilimitados el poder del Estado que es clave cuando hablamos de la construcción del poder de parte de la ANR. Así que a mí sí me parece que está en peligro la democracia porque estamos perdiendo ese matiz pluralista que tiene que tener la democracia y que está establecida en nuestra Constitución Nacional. Yo no estoy de acuerdo. La prensa tiene un síndrome de mitomanía. Termina, crea escenarios hipotéticos y termina creyendo esos escenarios hipotéticos y ficticios que en realidad en la práctica no se dan. Dictadura. ¿De dónde está la dictadura? ¿De dónde sacaron eso? ¿Quién dice dictadura, por ejemplo? Recién preguntaba, Mina, la democracia está en peligro. Cuando hablamos de la democracia en peligro, bueno, lo primero que dice es que estamos en cierta una dictadura. No necesariamente. Y el properado no voy a terminar. Entonces digo, permanentemente van desarrollando escenarios. Ustedes nomás se creen ese escenario. Pretenden instalar, después había sido, no se concretó lo que ustedes creyeron instalar en la convención de los colorados. Se define la reelección. No pasó absolutamente nada. El proyecto Hambre Cero. Empezaron a buscarle la vuelta por primera vez a un proyecto ambicioso que tiene el objetivo de responder con la comida a un millón de trescientos mil niños. Y después lo otro es lo de Katia. Lo de Katia hay que... El hecho de tener cien mil votos no le da legitimidad a portarse mal. Cierto. Lo que está mal, está mal. ¿Y la expulsión estuvo bien? La expulsión, claro. El mismo parlamento, no el mismo parlamento, pero el parlamento de esta democracia sacó a seis senadores. Nadie dijo nada. Pusieron a un ministro de la Corte Suprema de Justicia que era senador activo. No le dejaban jurar a dos senadores electos. Nadie dijo nada. No pasó nada. Ahí sí, construyeron mayoría y atropellaron, hicieron lo que quisieron. Eso es la democracia y van cambiando ahora los escenarios. El copamiento del que hablan, ese copamiento decidió la gente el año pasado, el 30 de abril, en las elecciones, esas mayorías que se dan en ambas cámaras del Congreso. La Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial de los nueve ministros, siete puso el gobierno anterior. El fiscal general del Estado puso el gobierno anterior. Entonces, permanentemente pretendemos instalar un escenario catastrófico de que la democracia está en peligro, la libertad de prensa está en peligro. Pero en la práctica, estamos muy lejos de eso. Insistimos, tema copamiento, justicia arrodillada. Veo la justicia arrodillada. Los responsables... No ves la justicia arrodillada. En absoluto. Los responsables de las filtraciones tienen que ir a la cárcel. No porque le perjudicó a Cartes y al grupo Cartes. Nunca más se tienen que utilizar... O sea, los chats de Aldo Cantero y Pedro Velar, pero sabe una investigación. Pero eso es, como decía un colega nuestro, eso es accesorio. ¿Cómo va a ser accesorio si hay un abogado dándole orden al fiscal de la causa? El trono, Mario Ablo Benítez, tuvo acceso a información confidencial. Mauri, tuvo acceso a información confidencial. Daniel Farías, secretario de Yusio, se paseaba como Juan por su casa por la Ceprelat. Accedía a información confidencial. ¿Te parece justo...? Que lo dice Gafilat. No lo decimos nosotros. No lo dice el grupo Cartes ni los periodistas que trabajan en el grupo Cartes. ¿Te parece justo que un abogado le dé orden a un fiscal, Jorge? No, no es así. ¿Cómo que no es así? Bueno, terminaron reconociendo finalmente, porque basta solamente con mirar lo que dijo Yamil Esgay en sus redes sociales para entender que hay un reconocimiento. ¿Parece o no? O sea, ¿es o no bueno que un abogado dé orden a un fiscal? Pero la pregunta de Mina era otra cosa. Yo creo que vamos a tener tiempo para enfrentarnos. Porque la pregunta de Mina... Perdón, Robert. La pregunta de Mina, yo no voy a dar tantas vueltas. Tu pregunta fue, ¿la democracia está en peligro? Y efectivamente sí coincido con el compañero. Con Carlos. Con Carlos, porque hay que separar bien los conceptos y ahí es donde nos enfrentamos porque cada uno quiere tomar ciertas banderías. El fenómeno Horacio Cartes como el verdadero responsable o el detentador del poder, efectivamente está provocando, como bien decía Carlos, un copamiento institucional. Y la democracia, conceptualmente, es eso, aprender a confrontar ideas, a confrontar principios, a confrontar números. Ejemplos hay que dar, porque si no, pues son todos conceptos. Pero, ¿cómo que el ejemplo, Jorge? Lo que pasa, Jorge, es que vos terminás hablando y ya tirás la bomba que va, obviamente, hacia el lado donde vos querés estar. Yo estoy definiendo... Te digo un ejemplo, que vos querés un ejemplo. Pero no tiene mayoría, tiene mayoría en diputados, tiene mayoría en el Senado, tiene mayoría en el Consejo de Diputados. El jurado de Consejo de Diputados también. Eso no decidió la gente, ¿qué tiene que ver la gente ahí? ¿Y quién votó? ¿Quién le votó al diputado? Pero esas negociaciones de la mesa directiva no hacen la gente. Carlos leía al arranque, cortito, mira, también no voy a dar muchas vueltas, Robertito. Carlos leía a la Constitución. ¿Qué es lo que es la democracia? Básicamente, en Cina Marín decía, el gobierno de las mayorías. Y a eso le agregamos la pluralidad. Baja y dice la pluralidad. Escuchale a las minorías. Y cuando se habla de copamiento, ¿quién es el que te marca las pautas, la hoja de ruta, el que te jalona qué es lo que se pretende en ambas cámaras, del Congreso y en el Palacio de López? Las mayorías. La única manera de definir las ideas, las confrontaciones, es votando. Después, todo cuanto se diga en un sistema democrático y republicano es la paja. Y esa paja se instaló muy bien en la previa de las elecciones. Disculpame el vocabulario. Y ahora otra vez se pretende un escenario catastrófico. Quienes hackean la democracia son los que ponen en tela de juicio las reglas establecidas en 1992 a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Lo de copamiento. Copamiento cuando va a tambor batiente y llevas a impones. Acá se reúnen los partidos y dicen, ¿hay o no hay representación partida en las mesas directivas de ambas cámaras? ¿Hay o no? Sí hay. Partido Colorado, está el Partido Liberal y está la Tercera Fuerza. No solamente partido, definía el régimen político. ¿Cuál es el régimen político? El régimen partido, perdón, de la democracia es partidaria. El cartismo es el régimen político. Y yo te digo algo. Y así mismo, así mismo, este mismo debate se instaló cuando Nicanor llevó a su propio fiscal, llevó a su propio presidente del Consejo de la Magistratura. No señor, lo que pasa, nadie dice que hay que volver a repetir. ¿Y cuál sería la fórmula entonces? ¿Vamos a quitar quién tiene el palito más largo? ¿Vamos a jugar caqueo? No, por eso estamos a hacer. Dejen de comprar, dejen de comprar. ¿Yo qué compro? Dejen de comprar. Por eso me interrumpió Jorge cuando estaba haciendo la definición conceptual. Entonces, ¿cómo se hace en democracia? ¿Se tiene una moneda como Nicolás Leos? ¿Cómo hay que hacer? No, pero estamos estudiando el fenómeno, Robert. Y el fenómeno es de que Horacio Cartes, efectivamente, jugando a su partido, con el poder político y el poder económico, está copando efectivamente a todas las instituciones. Porque tiene un modelo de concentración. Y como dijo Enrique, es cierto, la oposición tiene su costa de responsabilidad. A ver, Clary, Clary, ¿qué decís? Primero, yo le pido a Roberto Pérez que no use esas palabras. No, de verdad. ¿No le pasa a decir? Sí. ¿Por qué? Porque es muy grosero. No, porque le enciende a Vargas. Hace esos gestos raros en televisión. A mí no me gusta eso. Muy bien, está prohibida esa palabra. Está prohibida. Y no queremos que se encienda más. No, le pasa. Hace gestos raros. Bueno, en primer lugar. En segundo lugar, tiendo a coincidir con el más longevo de la mesa. ¿En qué sentido? En el sentido de que, si bien esa constitución del 40 desapareció en el 67 con la constituyente de Stroessner, a mí me parece que sí hay atisbos, digamos, de situaciones hegemonizantes. Pero eso yo no le puedo culpar solamente a don Horacio Cárdenas. Claro. Acá hay que analizar los otros actores. ¿Por qué esa debilidad también de la oposición? ¿Por qué los malos resultados electorales? Entonces, esa representación en el Congreso. Y voy a poner el caso de este partido que va a desaparecer en las próximas horas, me parece. Hagamos. Hagamos. Dios me libre. Le engañaste a la gente. Porque si vos salías a decir, no, no somos ni colorados, ni liberales, ni de izquierdas, ni de derechas, como patriaquería tal vez, que me parece el grupo más conservador, somos hagamos. ¿Y qué son? Somos hagamos. Logran. Una banca, creo que en diputados, otra banca en el senador, en alianzas. Y los rogueses salieron. Se quedan sin representación. Entonces, ¿cuál es? No podés culparle todo al líder del partido colorado. Cuidado con eso. Punto uno. Punto dos, yo sí veo, digamos, un peligro en el acto de hegemonizar. ¿Para qué querés hegemonizar? Exacto. ¿Cuál es tu visión a futuro? Y ahí tiendo a coincidir con Vargas en el análisis. Él menciona a un excelente asesor politólogo, el señor Larraín, que no sé si sigue vivo, y si sigue trabajando para el grupo de cartel. No, ese es otro. Pero allí el efecto es, Chile, en su momento más difícil, cuando llega a la izquierda, ocurre aquel problema del 73, si mi memoria no me falla, y viene Pinochet. Pero el resultado de Pinochet tiene dos vertientes, una que es innegable para la humanidad y es que se proscriba a la gente, se le haga desaparecer a la gente por pensar diferente. Ese escenario no existe acá. El otro escenario... Sí, Carlos, es probable. Todavía. Es cierto, las puertas se abren, pero el otro también mira el sector conservador con mucho interés, y es que el país se va para arriba. No este. Estoy hablando del proyecto que me puso como ejemplo Vargas. Y esas son las cosas que a mí me gustaría analizar después. Muy bien, después, porque ahora tenemos que ir a una ultra archi-revisión a pausa, y después me toca a mí también, obviamente, dar mi posición. Y ustedes coincidirán o no conmigo, seguro que no, pero me encanta eso. Esto de que está en juego la democracia, me parece, como recién dijo fuera del aire, en realidad, Enrique Vargas Peña, en todo caso, después lo decía, y verá que muchas veces la prensa también crea un microclima, digamos, ¿verdad? En decir más o menos, ay, está en juego la democracia, cuidado ya, que el dictador, no era bueno. En realidad, de verdad, yo creo que no está en juego la democracia, sinceramente. No creo que esté en juego la democracia. Porque tuvo una pérdida de investidura Katia. Eso no pone en juego la democracia. Yo no estoy de acuerdo con que le hayan sacado a Katia. Katia puede tener sus errores, muchas de las cosas que la acusan pueden ser ciertas, pero me parece un desacierto político. Lo dije al aire, le dije a Dionisio Amarilla antes. ¿Sabes que cuando uno lleva adelante una acción política, tiene que ver también las consecuencias y los costos, ¿verdad? Ahora va a ser Katia la víctima y Horacio el dictador, pero a sí mismo. Y dicho y hecho, y eso, chicos, no me he equivocado. Bueno, hicieron porque Katia, y esa es la ventaja. Nosotros antes, cuando éramos a la izquierda, re marginal, pero que éramos activos y parecíamos que éramos muchísimos, ¿verdad? No estábamos a todos lados, lo visitábamos a tal lugar. No estábamos a la embajada, he comunicado tal cosa. Bueno, entonces, ellos tienen esa... Y tienen a toda la prensa absolutamente a favor. Cien por ciento. Entonces, crean todo ese clima. Entonces, pero no porque a Katia, que usted, como digo, estuvo en contra y lo manifesté, la hayan sacado. Eso no significa que están jugando la democracia. Pero no es Katia Mina. No, 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 pero a partir de ahí, a partir de ahí, se empezó con todo el tema que está en juego de la democracia, está en juego de la democracia, está en juego de la democracia. ¿Saben qué? ¿Por qué no estuvo en juego la democracia, como acá se dijo, cuando, por ejemplo, no le dejaron ni siquiera asumir a dos expresidentes que fueron electos senadores? Entonces, uno de ellos, el que más le odian a todos ustedes, Horacio Cartes, el más votado, con anuencia de la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte Suprema de Justicia se pronunció al respecto, les dio la posibilidad de candidatarse. Entonces, ya que respetamos las instituciones, porque eso es la democracia, respetamos las instituciones, pero... Pero eso fue una manipulación terrible. Bueno, pero entonces, cada vez que la Corte resuelve algo que a mí no me gusta, que muchas veces lo hace, ¿yo voy a desobedecer? No. Esperá, espera, déjame terminar. Sí, 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 vos a la que vas. La Corte le dio, el Tribunal Superior de Justicia lo proclamó, ¿verdad? Porque ganó legítimamente y democráticamente. Ganó legítimamente. La habilitación era el tema. Pero, ¿quién estaba presidiendo? Y eso que yo simpatizo absolutamente con este señor, ¿eh? Lugo. Lugo. Lugo, que él ni podría haber sido candidato, porque la Constitución también dice que un ministro de cualquiera de las religiones o iglesias no puede ser candidato. Diciento, diciento. Y él fue. No, y él fue. Pero yo te lloro más. Era un ex senador y encima un ex senador que no podría haber sido presidente. Esperá, todo esto se da y eso no es antidemocrático, no hacerle jurar a Horacio Cartén. Pero lo que la pregunta decía ahí... Esperá, yo voy a terminar y vos después vas a hablar. Yo no te interrumpí un minuto. Ok, perdón, perdón. Bueno, entonces, no, claro que no se puso en juego la democracia ahí, ni se pone en juego la democracia ahora, porque en todo caso son acciones políticas absolutamente desacertadas. Pero no se pone en juego. Después, otra cuestión, la imputación a Marito. La imputación a Marito, otra vez en juego la democracia, porque se le imputa a Marito. Se le imputó a Guasmosi, se le imputó a González Macchi. Y seguimos democracia, no pasó nada. Entonces, vamos a tener memoria histórica y a no desvirtuar la realidad. Vamos a tener memoria histórica y no desvirtuar la realidad. Yo no creo que esté en juego la democracia por estos elementos, de verdad no creo. Lo que sí creo que desde hace rato y cada momento se nota que tenemos debilidades institucionales. Ah, muy bien. Tenemos debilidades institucionales. ¿Y la debilidad institucional qué? Ahora, cada según quien gobierne, nos damos cuenta que son manejadas por el poder de Tula. Yo tengo un mamá. Cuando la oposición está, maneja la oposición. Cuando está el maritismo, no sé cómo se llama, el abdismo, manejó el abdismo. Eso es así porque hay una debilidad en las instituciones. Entonces, digamos que hay debilidad en las instituciones. Pero nos están jolando, gracias, porque si no, ya hubiéramos estado con una dictadura hace rato. Porque durante todos los gobiernos, cada uno hizo, atención, uso y abuso de la mayoría. Y esa debilidad institucional, hay que agregarle también una vulnerabilidad de la prensa. ¿Sí o no? Tenemos que hacer una suerte de... Ignorancia diría yo hasta Roberto. En donde a veces achicamos la letra dependiendo del villano favorito y agrandamos y en negritas si es que está en la otra vereda. Y yo me animo a decir a estas alturas que con las redes sociales ya no le engañamos a los televidentes israelíes. No, pero también se le engaña porque tiene un peso. Yo quiero agregar un elemento. Yo uso un instrumento analítico, ¿verdad? O sea, un modelo analítico, un instrumento. Yo creo que acá hay dos modelos autoritarios. Yo creo que el modelo Horacio es un modelo autoritario en el sentido... No en el sentido de que bajaría a matar gente por la calle ni nada. No, en el sentido del que... De concentración. ...1940. Pero el modelo de Katia González es un modelo autoritario también. También. El modelo de Katia González se basa y se nutre en el modelo de la Unión Europea y que es igual de autoritario. Porque cuando uno mira el Tratado de Lisboa, el modelo de la Unión Europea es 1940. O sea, tenemos dos proyectos autoritarios que se están confrontando. Ahora, lo que pasa es que este proyecto autoritario tiene plata y este proyecto autoritario tiene embajada. Entonces... ¿Y quién gana? No, yo no sé. Ahora, de momento... No, ¿quién gana? No. Porque eso es importante para tu contexto. No, no. El punto es el siguiente. Acá, y a raíz de que este proyecto es autoritario, se están metiendo en el debate unos impulsos que son totalmente nazis. Por ejemplo, que no hay que darle bola a la mayoría. Espera un momento. ¿De dónde salió eso? O sea, perdón, señores, ¿en qué país pasa eso? ¿En qué democracia pasa que la mayoría no tiene razón? No, es que no hay que darle bola a la mayoría. No, no, es que... Yo creo que eso es lo perverso que plantea el catismo. Hay que cambiar la regla. No, no, no. No, no, no. Una cosita, déjame terminar y termino. Y ya me callo. Te prometo que me callo. Pero estás mintiendo. No, no. Voy a decir dos cositas. En Estados Unidos hay dos senadores muy famosos, Cinema y Mancini, que son demócratas que votan sistemáticamente con el Partido Republicano. Pero así, matemáticamente. Se les expulsó, se les echó, se les dijo que era el fin del mundo, se armó el quilombo que se armó acá, se les echó con excomunión del... No. No, porque acá tenemos dos proyectos autoritarios. Y lo que se incubó en el Partido Liberal, en mi puto partido, es un esquema de nazis. Pero eso nadie discute. Pero está respondiendo. Pero ¿quién está discutiendo eso? Por lo menos en esta mesa no se discutió. No, pero por favor. Ni nadie pudo. Estamos hablando de lo que se discute en el país. Pero eso responde a la pregunta de Lina. El punto es, a mí me parece importante señalar, porque creo que se quita de contexto la discusión y es importante el contexto, porque de lo contrario es pretexto. Importante el contexto, importante que la gente sepa. Aquí el problema no es que la mayoría gobierne, pero claro que tiene que gobernar la mayoría. Por eso han ganado. Lo perverso inicia con la idea, primero el modelo de gobierno que plantea Horacio Cártez, con lo que yo no voy a estar jamás a favor, de concentración de poder. Está en él el poder y él ejerce el poder más allá del poder ejecutivo, más allá de lo que significaría la ANR como presidente de la ANR. Maneja el poder ejecutivo a través de Santiago Peña, maneja el poder legislativo por una mayoría que es innegable y maneja también el poder judicial. Ejemplo de manejo del poder judicial para entender nomás, porque si no nos quedamos en enunciados. Sí, sí. Mismo en la fiscalía. El poder judicial, la habilitación de su candidatura, por ejemplo. En el poder judicial, la corte, por ejemplo, pero entonces manejado también. Por ejemplo, termino una mala idea, termino una mala idea antes, porque el problema... ¿Cuántos ministros de corte fueron designados por Marito? Pero claro que sí, eso es indiscutible, es cierto. Eso es indiscutible, pero ¿quién se opone al poder? Yo termino nomás mi idea. ¿Por qué no se puede deducir que tendrían que haber respondido al presidente Abdonitas? Pero claro, no, tendrían que haber respondido, porque eso es institucionalidad, justamente, eso es institucionalidad y que ha perdido además el poder, porque Mario Abbot desapareció en acción. Pero a lo que voy nomás es, aquí el juego perverso es, el financiamiento político siempre ha sido, es el problema, y lamento mucho que vos, Enrique, te olvides del financiamiento político. No, me estoy olvidando para andar. No, porque ese fue siempre tu... ¿Vos estás presumiendo que yo me olvido? No, pero ese fue siempre tu bandera. ¿Es mi bandera? Y bueno, entonces, es importante mencionar el financiamiento político. Es que ahora te interrumpo, porque es una cuestión muy importante. Yo te voy a... No, 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 no. Permítime que yo pueda terminar mi idea y después respondes vos. Me hiciste una pequeña acusación y después yo no quiero meter acá. Bueno. No, espera. ¿Quién torpedeó el tema del financiamiento político? La oposición. Gracias, muy amable. Bueno, perfecto. No, pero a ver, lo que yo quiero decir es lo siguiente. El financiamiento político es clave acá, porque ¿qué pasa si el señor Cártez financia incluso a la oposición? ¿Quién me dice algo de eso? Lo que pasa es que no dijeron nada. ¿Quién me dice algo de eso? Eso es lo que digo acá, hay doble bar. ¿Quién me dice algo de eso? Se quedaron calladitos cuando oraron hacia eso, porque ellos estaban manucando la guita. No, espera. Por favor. Entonces me van a decir, Paraguayo-Cuba, no sé cuántos senadores metió, y no sé qué tal historia. ¿De dónde sale el dinero? ¿Quién financia las campañas? Eso es clave. Por eso yo digo que está en crisis la democracia, porque nunca antes, o por lo menos yo que tengo 33 años capaz, no tengo esa memoria histórica a la cual vos apelabas, Mina, me parece que está en riesgo por el dinero que se maneja en política. Y ¿sabes por qué? Claro, pero hay diferentes formas de ejercer el poder. Si es por eso, yo también digo, no solo el dinero, digamos, porque el dinero es un factor importante, obviamente. Importantísimo. Pero, por ejemplo, tener a la embajada. La oposición le tuvo. Perdieron o no con la embajada. A la embajada, escuchame, y por eso. Perdieron o no con la embajada. Ya es porque son unos inútiles, querido. Entonces, resulta que tenés a la embajada. Como me dijo Leo Rubín acá. Claro que vamos a ganar, Mina. Porque, imagínate, tenemos a la embajada de los Estados Unidos con nosotros, al imperio con ustedes. Pero, por favor. Sí, la embajada se jugó. Pero a Fulcia, le da una duda, es un cretino. Nadie discute eso. Bueno, entonces después, tenía a toda la prensa, a toda la prensa a favor de la oposición. En el 90, bueno. 95. 95% de la prensa, ¿verdad? Y plata también, porque no creas que no recibieron plata los de la oposición. ¿De afuera? No sé, de afuera, de adentro, de todos lados. Entonces, ya, gente, ¿qué más querés que hagan para que ganen? No sé, me ha salido que yo, para que ustedes puedan ganar. Vamos a perder por Wallcover. Entonces, ahí le dejamos. Pero en eso también coincido yo con Enrique. O sea, si ganó. En eso coincido también yo con Enrique. Ganaron siempre, no solo por la plata. Claro que la plata es importante, ¿verdad? Sino que ganaron porque no se concentran solamente en ir contra la oposición. Que está ahí Katia, que está ahí fulano, que está ahí. No. Sin embargo, acá todo el día es Horacio, Horacio, Horacio. ¿Cuál es el proyecto de Horacio? La gente está harta. La gente quiere que le pregunte eso de su colectivo. Ahí está. Sobre el tema de la luz. ¿A la gente le gusta la dictadura? Y también a lo mejor le gusta la dictadura. No, acabo. Yo no fui a reflexionar la única manera de decir que es por los votos y ya se votó. No, es solo la plata. Pero como si fuera que a Horacio le importa. Hay gente con plata que nunca pudo ganar ni una interna. Pero, Mina, a Horacio Cártele le importa el transporte público. Anda. ¿A Horacio Cártele le importa la salud pública? Ahora, Horacio Cártele le importa la seguridad. Estamos hablando de los gobiernos colorados, te estoy diciendo. No, pero, a ver, me pongo en el escenario. No, pero me pongo en el escenario. Horacio Cártele. Horacio Cártele es el que maneja el país, por favor. Yo creo que Horacio Cártele tiene un proyecto para el mal. Pero tiene proyectos para el transporte. ¿Qué proyecto? Lo siento mucho. ¿Qué proyecto? Yo te voy a decir una cosa. Yo estuve hoy una... ¿En Metrobús? ¿En serio? ¿En Metrobús? ¿Quién lo que dice que se ha votado? No, no, no. Me explota la cabeza. Exacto. El Metrobús. Horacio Cártele tiene el plan de Metrobús. ¿Por qué suponemos que un dictador no va a tener proyectos? Como la línea se hace, la secretaria de la Embajada de Estados Unidos le baja la línea y todo el pelotudaje bravío repite, ¿verdad? Porque no piensan un carajo. Entonces, la secretaria de Estados Unidos dice, hambre cero, no tiene desayuno. Eso no está en la ley con su madre. Un simple ejemplo para la audiencia, ¿verdad? ¿Roban o no roban los intendentes y gobernadores? Roban. El desayuno, el almuerzo, el colar. Como loco. Es o no razonable el proyecto hambre cero y empezaron a meterle el palo a la rueda. Y la misma prensa que antes criticaba, es la misma prensa que le da soporte a todos los sinvergüenzas que se fueron. La centralización está en contra de la Constitución. La centralización está en contra. Hoy se cabaló otra vez con un discurso preelectoral. ¿Se le deja a Santiago desarrollar sus proyectos? No, porque nos ponemos así, que pito, que flauta. Yo me imagino que los gobernadores seriales. Porque demasiadas medias verdades estamos diciendo en esta mesa. Así mismo. Y yo creo que es el fiel reflejo de la prensa. Es que no hay la verdad. No, el fiel reflejo. Pero ¿por qué copian lo que está mal? Pero si le decimos que estamos acá para defender la verdad absoluta. Claro, claro, claro. Y quiero escucharte porque estás anonada. No. Igual que yo. No, yo le escucho a mis compañeros de vida y de tarea porque el debate es importante. Aún cuando después terminemos por entender que nos equivocamos. Así mismo. Debilidad de las instituciones, pero también de los hombres, Mina. Claro, sí, sí. Hombres que eligen el sistema político. Absolutamente. ¿Quién le eligió a este fiscal general? Marito. Bueno. Toda la sociedad o gran parte de la sociedad coincidía. Cecilia Pérez, un gran elemento. No. Voy a elegirle a Emiliano Rolón. Tomá. Ahí tenés. No tenía los votos. ¿Y quién? Y Marito. No, pero Marito elige al fiscal. Pero no tenía para el acuerdo constitucional. No se olviden que pasa por el Senado. Pero si su secretaria era Cecilia Pérez. Sí, pero no tenía los números. Bueno, en fin. Yo. No perdió el veneno a ese señor. Sí. No, yo creo que tenemos que analizar sin formar parte hoy en día de los intereses empresariales de cada medio. Totalmente de acuerdo. Yo me duele muchísimo a veces cuando veo cosas muy subjetivas en ABC. O sea, bajé en ABC. Le serví café a hacer un sucondillo. Y a Ángel Aria. Y conozco esa reacción. Me duele muchísimo cuando la nación ve solamente, digamos, las cosas del gobierno y las utiliza como propaganda. Y está súper bien. Me duele muchísimo cuando Última Hora publica una media verdad. Para no decir lo otro, una media mentira también. Me duele muchísimo. Pero yo tengo que decir esto. Yo no sé si Paño Cuba recibió plata para hacer una campaña. Lugar a donde yo iba. El lumpen. No, a votar a Tapayo. A subeestimar al elector paraguayo y decir que todo es por plátano. A votar a Tapayo. Yo quería votar a Tapayo. A tercera fuerza. Era mi candidato. El antisistema. Pues si vos estás... El antisistema. Pero ¿qué antisistema va a ser Payo? Discúlpenme. Pero era el antisistema. Pero era la opción. Pero era una candidatura de mierda. Frágil. No. Qué finos sos. Una candidatura de mierda. Pero representaba un sector que no gustaba ni la NR ni de los liberales. Hay que entender eso. Y después surgió en mí probablemente mi espíritu conservador. Uno se pone más conservador de viejo. Y voté por el candidato razonable. ¿Quién? Santi Peña. Este tema de la prensa. Porque dentro de que la democracia está en riesgo. ¿Cómo se ve que no vivieron una dictadura por lo visto alguno? Mina, esto está delicioso. Entre paréntesis. Viste. Gracias a Judith de la casita. Esto está delicioso. Estimado mío. Vamos a pelearnos por el postre de Clar y con Vargas Peña. Realmente está fantástico. Sí. Fantástico. Gracias Judith. Bueno, atención. Acá fílmame el plato. Sí, la verdad que está la... Es con milón que son. Es muy rico. Es impresionante. Es una delicia. Y se mantiene flaquito igual. Corre. Corre. Corre y otra actividad también. ¿Verdad? Corre en español y en portugués. Corre, claro. Otra actividad es que es donde quema calorías. ¿Verdad? Enrique. Estoy borracho y te saqué. Yo no lo voy a aprovechar. No. Bueno, este tema de que la democracia está en juego. Entonces, en líneas generales, la democracia no está en juego. Tenemos instituciones débiles. O sea, podemos... Coincidiendo, amigo. O sea, podemos... O sea, podemos... Pero, por favor, ¿por qué fracasan los países? Le quiero recomendar ese libro que, dicho sea de paso, me recomendó Vargas Peña, ¿verdad? Ah, bueno, entonces vamos a leer. Pero, espera. Lo que yo les digo es... También, la prensa, ¿verdad? Más libertad de prensa es la que tenemos, muchachos. Yo no puedo creer. O sea, ustedes... Sí, eso es cierto. ¿Verdad? Más libertad de prensa es cierto. Hay libertad. Bueno, no sé. 100%. La embajada yanqui que se pronuncia una vez más, ¿verdad? Que recicla un mensaje de Blinken, porque es un mensaje viejo. Bueno, y reciclan, porque las prensas... Che, dejémonos de joder, tampoco la paz. Y ahí se dan cuenta... 100%. Cómo, ¿verdad? Uno reproduce pelotudeces. Lo que pasa... Y vuelvo a mi modelo analítico, ¿verdad? Yo creo que son dos modelos autoritarios que están en competencia uno con otro. Y la embajada de Estados Unidos en... O sea... Voy a hacer una salvedad, ¿eh? Porque me voy a olvidar la salvedad y después me van a decir, vos estás haciendo... Si Horacio consigue con Estados Unidos el quiz por el juego que quiere... Se salva. Horacio se allana. Y Paraguay se da la puta. Pero eso no está ocurriendo todavía, por lo menos hasta donde yo sé. Mientras tanto, la embajada está presionando como si fuera un partido político. Y yo lo que le digo a mis compañeros y a la oposición y a la gente del Partido Liberal... Señores, ¿cómo es posible...? Voy a poner un modelo que puse la vez pasada. Pido disculpas a mí, pero quiero... ¿Qué pasa si viene la tercera guerra mundial mañana? Putin les rompe el... Y se acaba... Se acaba a Estados Unidos. Y se acaba a Rusia, se acaba a Estados Unidos, se acaba a Europa. ¿Qué pasa? ¿En qué se queda la oposición sin la embajada? Entonces, ¿cómo es que no pueden hacer una construcción sin la embajada? Y no se dan cuenta que los paraguayos, o yo por lo menos, me siento muy paraguayo, me rompe las bolas mal. Que la embajada me diera lo que tengo que hacer. Exacto. 100%. Es una indignación. Pero además, yo te diría que muchos, y yo sé que cuesta admitirlo públicamente, pero muchos nos hicimos la paja con la embajada norteamericana. No. Muchos. Yo no... Bueno, no, por eso digo, muchos, no todos, pero muchos nos hicimos la paja con la embajada americana y no cumplieron. Porque prometieron llevarlo a Horacio y no lo llevaron. Está más vivo que nunca. Está más vivo que nunca. Entonces, cierto, hay que sacar ese factor. Hay que sacar, hay que terminarlo. Claro, pero hay que sacar de verdad. Porque si no, cuando me conviene y quiero que le lleven a Horacito, entonces embajadita. Pero, Mina, hay algo indiscutible también. Uno tiene que estar, digamos, y mantener la independencia, ¿verdad? Independientemente a que simpatices o no. 100%. Sí, porque esa coherencia... Fíjate vos, Mina, que vos misma admitías que las instituciones no funcionan. Y una de las instituciones que no funciona es la fiscalía. Patética es la fiscalía. Entonces, realmente, yo digo, cierto, no tenemos que recurrir a la embajada. Es patético recurrir a la embajada. La embajada maneja sus propios intereses, que no son los intereses de los paraguayos. Ojo con eso, pero... Y se mete en cada cosa, todo el tiempo. Pero además, pero siempre fue... O sea, yo nunca vi... No, nunca la embajada tuvo... Pero siempre fue así, Mina, desde Rodríguez para adelante. No, pero de este tipo y tan groseramente no lo hacían. Lo malo que dijo Cristian Romero fue que Oviedo no tenía credenciales diplomáticas. Y vos te acordás bien de eso. Y después, a ver, sí, fue el pegatinero de la oposición, fue el embajador actual. Así hay que hacer. Yo creo que otra cosa que también... Y no es que perdieron, sino que fueron, pero... Basureados. Basureados. Cierto, 100%. Y al fin y al cabo, así y todo se establece. O sea, que yo no entiendo si ya se votó. ¿Por qué nosotros los de la prensa nos prestamos otra vez ese discurso? Porque la prensa tiene que ser contralor. Pero contralor. La prensa tiene que ser contralor, Roberto. Yo era alumno jurídico y a nosotros los abogados siempre nos enseñaron, decime la verdad, que yo invento la mentira. Cierto. Y yo no quiero que la prensa paraguaya caiga y estamos cayendo en eso. Tiene que inventar la mentira. Agrandamos, cabalgamos sobre verdades que no son, como dice Roberto, justas. No es la verdad real y pretendemos. Y yo no sé, Mina dice, todavía generamos mucho impacto. Yo no sé, el paraguayo es muy astuto, es muy vivo. Cierto. Pero creamos un clima, un microclima. Cuando uno juega. Creamos un microclima. Cada uno lee lo que quiere. Así como el evangélico te dice, hay una Biblia que no es la de los católicos. Hay una verdad irresoluta, una verdad real que siempre hay. Es cierto, es lo que decís, que de hecho, si fuera por toda la prensa, tendría que haber ganado a Fra Indy. Pero lejos. Sí, por lejos. Entonces quiere decir que están perdiendo credibilidad, ¿verdad? Por eso. Justamente porque ya demasiado. Sí, sí. De virtud. Yo tengo una lectura del tema de la prensa, ya que hablaste. Y este escenario, este debate nuestro acá, que decía Carlos, decía, ese es nuestro trabajo. ¿Quién no? Aparte da gusto hablar sobre escenarios hipotéticos. Claro. Pero nos divagamos. Todos los tiempos hacemos eso. Claro. Pero nos divagamos. No, yo creo que Horacio es tal cosa. El objetivo de Horacio es tal cosa. Horacio es lo que quiere. Nos divagamos con eso. Mientras tanto, le damos la espalda a los problemas del día a día de la gente. Yo diciendo, yo diciendo... Espera, le damos la espalda. ¿Por qué? Le damos la espalda. No nos hacemos eco de los reclamos que le afectan día a día a la gente. Yo hace dos fines de semana estuve en Puerto Rosario hablando con un pescador y vi una calcomanía que tenía por la carnada, que era el Encuentro Nacional. Y le dije yo, hule Katia, le digo, a ni si no nos iremos, no iremos Katia a la Parlamento. Ni se enteró él. Hace 15 días ni se enteró que tenía una calcomanía del encuentro. Ni enterado estaba él que Katia González no estaba más en el Parlamento. Entonces, yo digo, esa empatía nosotros tenemos que generar con la gente, ese espacio en nuestros programas también. Por eso en 35 años de democracia seguimos dando vueltas con los mismos problemas con instituciones débiles. Y los que hablan de amenaza a la democracia querían cerrar medios de comunicación, acuérdate. Yo lo que pregunto... Censuraron la ida de un sector de la prensa a su búnker. Un candidato a senador, el esposo de Soledad Núñez, quería cerrar un diario porque publicó una encuesta, ¿verdad? Pero a eso es a lo que voy, si nosotros terminamos justificando cada acción que hacemos, siempre vamos a encontrar una justificación. No, una justificación, pero vamos a hacer lo siguiente. No, a ver, pero vos dijiste hace rato, Mina, cuando uno hace... No le dejaron jurar a Horacio... Cuando uno hace... Y eso es lo que yo digo. Pero no le dejaron jurar a Horacio, entonces ahora tenemos que atropellarnos más la Constitución. No, no estoy de acuerdo. Porque ya se hizo. No, lo que yo sabe es que no estoy de acuerdo. Escuchame, no. Lo que yo digo es que no seamos hipócritas. 100%. Que no seamos hipócritas. Porque cuando le hacen a Horacio que no le aguantamos, cerramos el culo. 100%, 100%. Pero cuando le hacen a alguien, ¡ay, la democracia está en juego! Eso es nomás lo que yo digo, gente. O la democracia siempre está en juego y hay que exponer siempre o no. Yo, por ejemplo, no estuve de acuerdo cuando le hicieron a Katia y no estuve de acuerdo cuando le hicieron a Horacio. ¿A qué poco le hicieron a Katia que es media pesada? Me dice la ñembota. No, ¿verdad? No, al revés. Yo dije, estoy en contra de lo que van a hacer. Pero también estuve en contra de lo que le hicieron a Horacio. Ustedes no están en contra de lo que le hicieron a Katia. Es que yo no creo que haya sido justo. Pero, sin embargo, cualquier cosa que le hacen, se filtra a Horacio para hacer una campaña, no importa. Es filtración en poca cosa. Se nos reba el tiempo y, aunque sea así, una vuelta, pero de un minuto, porque de verdad ustedes saben que acá me sacan del aire o si no. Santi Peña, siete meses, ¿verdad?, de gobierno. Una nota, una evaluación. A ver, perdón, miren ahí, ponen nueve minutos. Tienen menos de un minuto. Menos de un minuto. Un cinco, seis, siete, sí. Yo creo que Santi se está equivocando en no cumplir lo que se prometió que se iba a cumplir. Y supongo que lo hace porque cree que el respaldo fáctico es suficiente para suplir eso. Y yo le quiero contar a mi querido Corazón de Melón. ¿Quién es tu Corazón de Melón? Ah, Santi Corazón de Melón, es cierto. Que no es suficiente y que si no se cumple con la gente, la gente te lo demanda. Le pasó a los más pintados y a él le va a pasar también. Entonces, creo que esa es una falencia que hay que corregir rápido. Sí. Con todo el escenario favorable que tiene, con esa mayoría que estábamos describiendo que tiene, creo que todavía no ha respondido satisfactoriamente el presidente. Estas seis, siete meses, todavía no ha cumplido ni siquiera el primer año. Es, repito, un presidente que tiene las condiciones como para poder tener una mejor gestión y tiene el favor político que lo avala. Independientemente de estas rivalidades que también van surgiendo aquí en la mesa, tiene todo el potencial para hacer un buen gobierno. Y ojalá que lo haga por el bien de todos, más allá de nuestras diferencias. Totalmente. Jorge Torres. Están los boicoteadores seriales de este país, entre ellos la prensa. Así como la prensa fue protagonista de descubrir escándalos de corrupción, también fue responsable de que el país no avance. Esa autocrítica hay que hacer. Si no se hace esa autocrítica, estamos fritos. Reconozco en 35 años la aporte de la prensa. Se han descubierto escandalosos hechos de corrupción, pero también han trancado un montón. Por eso seguimos repitiendo nuestros problemas. Santi Peña tiene una hoja de ruta y tiene esta coyuntura de mayorías que tiene que capitalizar y aprovechar. Distraerse menos en las cuestiones, en escucharle a rescatar las críticas positivas, pero dejarlo de lado, ocuparse menos del tilinguerío, de cierta oposición que están en el tilinguerío y no en una posición seria y seguir esa hoja de ruta. Coincido con Vargas. Así mismo, de acá cinco años no se va a acordar ni de la prensa ni de la oposición, sino de quienes prometieron que íbamos a estar mejor. Entonces, esa hoja de ruta que se trazaron, que le puede salir bien o le puede salir mal, pero tienen que seguir y no dejarse distraer por los boicoteadores seriales. ¿Cari Arias? 10% de este quinquenio ya se fue. Yo añoro que el país esté mejor. Quiero que le vaya bien al presidente Peña Palacios. Que a todos nos vaya bien. Hay una deuda social de la democracia. Totalmente. Y esa deuda social de la democracia se traduce en 700 mil votos para una persona en la última elección. ¿Qué te dice que en el 2028 ya no sean un millón, un millón y medio, dos millones? Y gane esa persona u otra que capte la atención de esa gente que no está atendida. Será Peña ojalá, porque cuando nosotros comenzamos a hacer AM con Vargas yo tenía 28. Hoy cierro 50 años y estoy muy dolido, muy golpeado, muy decepcionado. Yo tengo tres comidas al día, igual que todos ustedes. Todos ustedes tienen una vida maravillosa, hermosa. Acá hay un pueblo que nos está recibiendo los favores de la democracia. Hacia entonces hay un desencanto razonable, tal vez, hacia la democracia o hacia ciertos actores de la democracia. El Partido Liberal decepciona en su papel opositor. La oposición hay que hacerla con responsabilidad, con responsabilidad. Y se me quedó algo que he descubierto también en este periodo. El gobierno presentó una serie de proyectos importantes. Parlamentario opositor que le preguntaba, salvo Katia, salvo Katia, no sabían un carajo de los proyectos del gobierno. Y eso es peligroso. Hace oposición responsable. Nuestro deber como periodistas también es leer cada proyecto que presenta el ejecutivo y hacer la crítica. Yo estoy cada vez más cerca en la jubilación. Espero que para mi hija, para los hijos de ustedes, haya un país mejor. Con Santi, con Pedro, con Horacio, con quien sea. Pero para todos, no para unos pocos. Me gusta esta fase reflexiva de Juan Clariarias. Yo creo que al presidente Peña no le están dejando gobernar como a otros presidentes. Estoy plenamente consciente que la democracia le debe mucho, especialmente a las clases populares. Y a partir de eso, estimo que más allá de las críticas fundadas o infundadas de la prensa, lo que tiene que hacer un estadista es abocarse a entender y tratar de llegar al corazón de cada paraguayo. Porque la choco, ¿cuándo el co y las redes sociales? Hay microclima, un debate. Si vos te vas a poner a analizar las sesiones de la cama de diputados, de senadores, pero absolutamente no vas a poder dar un paso acabado a favor de la política de gestión que uno se haya jalonado, que uno haya dibujado. Isto al presidente de la República, más allá de que yo le haya votado y si fuese otro, igual. Porque Paraguay necesita, necesita demasiado y tenemos condiciones que tendríamos que aprovechar y que si uno se va a poner a analizar cuánta piedra le tiran por el camino, no va a llegar. Uno como presidente tiene que tratar de entrar en los libros de historia y no ser tapa de los diarios. A mí me preocupa ni la diaria ni la radio ni la canal de Santi. Yapola, yapola, hermano, porque se te va a juzgar por lo que hiciste y no por lo que nosotros decimos que no hiciste. Muy bien. Carlos. Bueno, para mí creo que es muy sencillo. Lo lamento muchísimo porque claro que quiero que le vaya bien al Paraguay. Vivo en este país, tengo familia en este país. Pero creo que Santiago Peña, y permítanme ser bien grosero, se hace la paja todos los días. Y lastimosamente el peor enemigo de Santiago Peña es, al mismo tiempo, no, wow, que sorpresa, el propio Horacio Cartes. Porque Horacio Cartes tiene otra agenda muy diferente a la que debería tener Santiago Peña, que debería, como coincido con mis colegas, estar ocupado en las necesidades que tiene este país. Lastimosamente la dinámica política, la criolla republicana, como a la que nos tienen acostumbrados, bueno, nos propone este panorama. Así que, Santiago Peña, fracaso o triunfo va a depender de él y de su propio entorno, más allá de la oposición y de la prensa. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Hay una cuestión que es una fantasía realmente, y quienes conocen a gente, o al propio Horacio, o a la gente que lo rodea muy íntimamente, digamos, sabe, sabe, y lo digo así, sabe que es mentira Horacio Cartes. Si bien tiene muchísimo poder, creo que es la persona con más poder, tiene creo que hasta más poder que Santi Peña. Eso no, no estoy discutiendo eso, pues sabe que él tiene casi cero injerencia en lo que hace o deshace Santi. Es más, los colorados le dicen, los diputados, al revés, quieren que se meta más. ¿De verdad es así o no, Jorge? La dirigencia. Sí, le reclama que se meta más. En el interior le pide que... Y te reís con esa carita diciendo que es mentira, pero de verdad yo creo que no todo tiene la culpa Horacio Cartes. Todo pasa por el quincho, Mina. No, no. Todo pasa por el quincho. No, no, de verdad, eso es falso. Ahora, de que él tiene poder y podría hacerlo, claro que puede. Gente, yo tengo que despedir porque ya se me va el tiempo y me saca. Gracias, Mina, por invitarme. De decir eso, quiero decir eso en serio. De verdad, no es todo Horacio Cartes, en todo caso yo por eso le responsabilizo más a Santiago Peña. Digo, Santiago Peña, vos sos el presidente. Sí, claro. Vos sos el que tenés que gobernar, ¿verdad? Y yo creo que no es que no le dejan gobernar, él tiene que priorizar efectivamente. Porque acá lo que pone en juego la democracia no es que le quiten los fueros, o ¿cómo se llama? Acá tiene no es fueros. La investidura. La investidura, o que no le hagan jurar a Carte, lo que pone en juego a la democracia. Eso creo que dijo Clary, ¿verdad? Que está postergada todos los problemas sociales postergados hace demasiado tiempo. Ese, eso es lo que va a poner en realidad en juego la democracia a la gente, ¿verdad? No estas peleas, estas riñas entre poderosos, ¿verdad? Porque Marito es un poderoso, Carte es un poderoso, uno con más poder que otro, ¿verdad? Pero eso no le da de comer a la gente. La gente quiere que se le solucionen los problemas pendientes de hace más de 30 años. Así es que no está en juego la democracia por estas cosas que discutimos todos los días los periodistas. Está en juego la democracia porque las demandas sociales no son satisfechas. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Hola.